Y el lupo en sable Sí señor Bonita pulsera con hilos borré Pensando en ti bella tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo Porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti Pues eres muy buena que me haces feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo Y siento latidos de mi corazón Quipa, 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 quipa Quipa, quipa, quipa Cuchara guapa, cuchara guapa Tuchara guapa, quipa, quipa Tuchara guapa, quipa Bonita pulsera con hilos borré, pensando en ti de ella tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti, pues eres muy buena que me haces feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo y siento latidos de mi corazón ¡Cuchara guapá! ¡Cuchara guapá! ¡Cuchara guapá! ¡Cuchara guapá! ¡Cuchara guapá!